Sé que me andan buscando Y que pagan mucho por mí No le temo a la muerte Nací para morir Y el que me busca me encuentra Sea aquí o en otro país Yo tengo muchas armas Para defenderme Y si me toca, me toca Con orgullo me he de morir Y que sepan los que me buscan Que yo primero los puedo apelar Tengo mucho dinero Y me las hace jugar Soy barrandero y mujeriego Ando de bar en bar Que sepan los que me buscan Pues primero los puedo apelar Yo tengo muchas armas Para defenderme Y si me toca, me toca Con orgullo Tengo mucho dinero Tengo mucho dinero Y me las hace jugar Y me las hace jugar Para defenderme Y si me toca, me toca Y si me toca, me toca Con orgullo me he de morir Y si me toca, me toca Con orgullo me he de morir Y si me toca, me toca Y si me toca, me toca